El amor no hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Al principio no estaba de acuerdo con estas relaciones Pero me he dado cuenta que mi hermano te ama No le falles No te preocupes Te mueves conmigo Si tú me miras Me abrazas y luego me besas ¿Todo bien, pero? ¿Todo bien? Se me ocurre volverme un poco Sabes que no Si estás frente a mí No puedes mentir Sabes que no Porque te conozco Por eso estoy aquí frente a ti Sé que tienes un plan en tus manos Para vengarte de mí Pero ya no puedo, amor Quiero luchar contra ti Aquí tienes mi espada Me rindo Donde la quieres unir Recuerda la primera vez, amor Que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar Pero de nuevo te hice feliz Perdona si te ofendo al recordar Cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar Entonces, ¿cómo es que ya se olvidó? Entonces, ¿cómo es que ya se olvidó? ¿Sabes que no? No Si estás frente a mí No puedes mentir Sabes que no Recuerda la primera vez, amor Que te quedaste conmigo a dormir Que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar Pero de nuevo te hice feliz Perdona si te ofendo al recordar Cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar Entonces, ¿cómo es que ya se olvidó? ¿Sabes que no? No Si estás frente a mí No puedes mentir Sabes que no ¿Cómo que dice la percusión del momento aquí? Yo lo que puse Hoy me decí mal Que bueno va eso, Marcelo Espinal Richard, ¿cómo te dice? Escucha Escucha Sabes que no Si estás frente a mí No puedes mentir Sabes que no Nunca en la vida